Salimos a charlar con nuestros vecinos sobre el estado de las calles de nuestra ciudad. Ellos nos cuentan los problemas que tenemos para transitar. Mirá. Las calles son intransitables de roca. Las calles de General Roca la verdad que las veo muy rotas, muy descuidadas. Esquivas un pozo y te agarras otro. Nosotros tenemos que tapar con lo que sacamos de nuestras casas, nuestros descombros. Son 40, 50, 60, 70 mil pesos de solamente repuesto. No pasa la máquina, no hay arreglos, no hay respuestas. Creo que para eso hay autoridades pertinentes que deberían hacerse cargo ya de todo esto definitivamente. Volquemos la plata necesaria a las calles. Como vos, soñamos un proyecto de ciudad a largo plazo. Ese proyecto de ciudad lo construimos escuchando a los vecinos.